¡Suscríbete al canal! ¡Uy! ¡Por Dios! ¡Vamos para allá! ¡Suda chorro la ingles! ¡Venga! ¡Uy! Que hay una señorita yo diciendo aquí palabras groseras. ¡Pues bueno! ¡Pues venga! ¡Vamos a ver! ¡A la flipa ahí ya! ¡Vamos a darle! ¡Toma! ¡Vale! ¡Vale! ¡No han dado bastante de meta! ¡20 y 16! Pero bueno, como siempre, lleva y ácido, lo han bajado 1.500 para compensar. ¡84.350! ¡Vale! Esa es la cifra que no me lleva. ¡Venga! ¡Vámonos a subir a nuestro Raiju! ¡Bueno! Como ya sabéis, ¿vale? Siempre hago yo el orden, ¿vale? Para que así quede lo más cerquita después de la fogoneta o el naufragio. ¿Vale? Le hago ya cosas hechas para así ver un vídeo, veis el otro y... ¡Puuh! ¡Toma la casito! ¿Sabes? Y esas cositas. Venga, ahora nos tenemos que ir a tomar por culo la guitarra a joder a la calle. Al fondo, a la derecha. Tres plantas para abajo. Y 500 kilómetros para adelante. Ahí está. Pues bueno. Menos más que vamos en el Raiju. Que podría hacer un anahuac o hacer edición de vídeo, pero es que el rete es así. ¡Coño! Me gusta hablar. Ya sé que a muchos no os gusta escucharme, pero a mí me gusta hablar. ¡Coño! No puedo evitarlo. Así que... ¡Venga! En serio. Millones de gracias. Esto está creciendo. Que te cagas. ¿Vale? Somos 262 suscriptores ya en YouTube. Ojo al dato, ¿eh? 262 ya. Muy bien, ¿eh? A los 500 doy la otra cuenta chetada. ¿Vale? Después otra cosa. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¿Qué ha pasado? Se me ha abierto un canal mío, ¿sabes? Pues bueno. Otra cosa que no pienso editar y me estoy yendo no sé dónde en el mapa. ¡Ay! ¿Vale? Iba bien, iba bien. Aquí en el parking. Así que... Que súper contento. De verdad. De verdad. De verdad. Y en Twitter. Tweets. Joder, qué manía, ¿eh? En Twitch ya somos 28 seguidores. Es más fácil ahí acordaros. A los 50 seguidores en Twitch regalaré cuentas. Daros prisa, ¿vale? A ver. Hay muchos canales. Ahora se duplicaron cuentas. O sea, es que es más claro. Vamos, no puedo. Por eso yo tengo una cuenta que otra. Porque dupliqué cuentas. ¿Vale? Y aquí todo el mundo tiene cuenta ahora. Ubicación del primero. ¿Vale? Aquí ahora todo el mundo tiene cuenta. Eso está claro. ¿Vale, chicos? Pero... Ojito. Que los sorteos de RT Urban son totalmente... Totalmente... Diferentes. Por cierto, diferentes. Yo he pasado la ubicación del primer camello. La ubicación del primer camello... Aquí. Donde está el pulso. ¿Vale? Está aquí donde está el desguazo de los aviones. Aquí está, ¿vale? El primer camello... Aquí. ¿Vale? El de ahora... Bueno, el de ahora aquí en el parking de la arena war. ¿Vale? Y vamos a por el tercero. Y sigo hablando. ¿Vale? O sea, ¿por qué son diferentes los sorteos de RT Urban? No es que sean diferentes. Sino que tienes un 800% más de posibilidades que te toque. Que no en otros canales de YouTube. ¿Vale? No pienso en nombres canales porque no hay necesidad ninguna. ¿Vale? ¿Por qué? Porque somos poquitos. Es un canal nuevo. Un canal que acaba de empezar. Somos tan poquitos que, por ejemplo, el sorteo que hice el martes. ¿Vale? En directo lo estuvimos viendo. O lo expliqué. Yo lo enseñé. ¿Vale? De 30 y pico personas que habían escrito para conseguir la cuenta. En realidad. ¿Vale? ¿Vale? Como se había suscrito solo 16. ¿Vale? En Twitch. ¿Qué es lo que pasó? Que el ganador que el ganador no se lleva la cuenta porque no cumplió los requisitos. Y pasó al suplente. ¿Vale? ¿Vale? Una mierda. Pues claro que sí. Es lo principal. Coño. Ayudar también. La verdad. Me encanta ayudar porque a mí en su día me ayudaron mucho en GTA y en varios juegos. Y hostia. Y agradeces cuando te ha echado en una mano la gente. Porque que yo sepa nadie sabe haber aprendido siempre. Yo hay tantos años que llevo en GTA que llevo de 10 años que llevo a juegos llevo 9. Bueno va a hacer 11 y llevo 9 y medio en el juego. Y cada día aprendo algo nuevo. Si es que no se puede ir de listo por la vida. ¿Vale? Claro que lo hago por eso. Pero es que también lo hago el hecho de. ¿Vale? Los suscriptores. Sois tan poquitos. ¿Vale? Y pongo los requisitos que pongo. Porque así entraron solo 16 o 17. Degua. 17. ¿Vale? 17 personas entraron en el sorteo. La posibilidad de que te toque es animal. Es animal. Mientras que tú te metes en un canal que tiene 140 y pico mil suscriptores. Escriben 800 mil personas. De mil personas que salga tu comentario en el sorteo. Es que tienes una posibilidad de mil. Pero es que en el sorteo de RT Urban. Tenías una posibilidad de 17. Ojo eh. Por eso os doy las cuentas ahora y no cuando sea el canal grande. Porque los que empezáis con el canal a ayudar. Sois los que en realidad sois la base del canal. Sin vosotros. Esto no sube. Sube porque hay una base. Sois la base. Entonces mis cuentas os las quiero regalar a la base. Ese es el tema. Que rayada que acabo de pegar. Cabrones. Vaya rayada que acabo de meter. Venga. A la 38 este. Claro ya ha aflojado. Es meta. Pues bueno. Aquí la ubicación que estoy hoy. Es pitoso. Y se me va a decir hola. Ahí. Así que cabrones. Gracias por ver los vídeos. Suscribiros al canal si queréis. Si no también. Vale. Suscribiros. Seguirme por favor en tweets. Así ya lo tenéis puesto. Que cuando se llegue a 50 seguidores. O 500 suscriptores en youtube. Vale. Regalo la segunda cuenta. Vale. Y. Haré un sorteo. Vale. Diferente. Vale. Porque no te van a moverlo. La cuenta que enseñé al final no la sortearé. Sortearé otra. Vale. Porque la cuenta que enseñé. Tiene 16.000 trillones. 16 trillones. Como se diga. Tío. Una puta barbaridad. El problema. Que la normativa de GTA. De Rockstar. Vale. No cae yo. Cuando lo enseñé en la cuenta. Cuentas de más de 8.000 billones. Vale. No se pueden transferir. Entonces claro. Esa cuenta. La sortearé. Vale. Pero ya lo haré. Y lo diré bien claro. Solo para Xbox One. Porque no se puede transferir. Porque es imposible. Que te gastes el dinero. Y bajarlo hasta 8.000 millones. Vale. Porque estamos hablando. Que quieres bajar a 8.000 millones. Una cuenta de 166.000 millones. No se puede. Vale. Ese dinero es imposible gastarlo. Vale. O sea. Será solo para Xbox One. Ya lo enseñaré. Vale. Ya lo enseñaré. De esto. Ya empezaré a preparar una cuenta. Para que la veáis. Para saber cuál es. Pues venga. Que lo estoy rayando mucho la cabeza. Lo siento. Pero es información para vosotros. Es lo que me gusta. Decirlo siempre al final. Porque así. Si te quedas a la final del vídeo. Te enterarás de cosas. Como una que pasó. Antes de ayer. Y se han enterado. De otra vez. Que me han escrito. Y se lo han llevado. Calentito. Y quien ha pasado el vídeo. Se lo ha perdido. Así que. Fío Clepencios. Nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete!